Gracias a ustedes, el inicio del primer festival revolucionario es una creación obviamente de la Secretaría de Cultura y de los museos Puebla de la mano de la Fundación Familia Cerdán. Lo que se busca en estas fechas es reconocer y darle el valor al 18 de noviembre como la cuna de la revolución. Básicamente habrá eventos culturales que nos platicarán desde el día 18, que se inaugura este festival, hasta el día 21. El día 18 se inaugura con el acto cívico protocolario que normalmente en los últimos años se había estado haciendo dentro del museo.